¡Suscríbete al canal! ¡Dime papi! ¡Suscríbete al canal! 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 Nadie se me cuela Chequy Morena, Chequy Chequy Morena, eh Bob Bonny se llevó todos los premios Y el cabrón ni fue Ustedes pagando pa' irse virales Yo pegando temas sin hacerle promo La gente se pregunta ¿Cómo de este chamaquito sabe cómo somos? Nunca pido tenky Yo soy Coco Ustedes de Viking, Bukerti Tirando un breaking, estoy en mi pez Cabrón, vivo seguido en mi pez Cabrón Hey, campesón, busca el tío Estoy en mi pez Y voy a servirle en mi pez Mírame, que tú qué Que tú qué De pronto eres feca Can you take it in the city? Saca Ni voy a frontear la garripi, cabrón Pa' que hay aquí